Estamos con más acá en Metalogy, estamos viendo más de los objetos de colección de nuestro buen amigo Omar de León, que es interesante esta bandera, realmente es interesante, estábamos viendo que tiene las firmas y los autógrafos de varias bandas nacionales. Yo aquí identifique a algunos de algunas personas que yo conozco de aquí de Shellac, pero que también hay, pues también de agrupaciones como Andrómeda, estábamos viendo de Viernes Verde, Matadero, que también conozco a los muchachos de Matadero aquí en Quetzaltenango, también de Whisky, estábamos viendo que está abajo, es Clara, así es uno de los productores, interesante, comentame, esta bandera, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo, de esto, dónde fue? Vos hiciste el diseño del quetzalito con una guitarrita, contame. Pues fíjate que realmente en los toques vos notas que me llamaste con el ser guatemalteco, y yo me recuerdo que miraba a un cuate que llevaba una bandera de jazz del paro, me llamó la atención y me gustó el rollo, pero yo quise hacer algo distinto, entonces con él le dije yo, yo voy a hacer mi bandera, te puedo decir que esta bandera, yo la cosí a mano y todo, compré la tela. Con lo que es el diseño del quetzal, el diseño empecé a ver en internet, algún diseño así, poco común. Con lo que es la guitarra, el diseño de la guitarra es de un concierto que fue en Guatemala, de un tributo al rock nacional, de parte de los últimos adictos. Puede ser de que uno de los primeros autógrafos, el de Álvaro Aguilar, cuando asistió para la inauguración de una panadería, por ahí, poco a poco te puedo decir, están Álvaro Aguilar, de Viernes, está la firma de Omar, los demás de la banda, también Razones de Cambio, Raúl Aguirre, Andrómeda, y los demás de la banda. Mira que para mí, esta banda tiene un gran valor, tal vez para cualquiera, pero para mí no, guarda sentimiento. Interesante, bueno, para mí el trapo no es porque es la bandera nacional. Sí, y fíjate que me llaman, bueno, pues totalmente agradecidos que hayas traído este material, porque esto es material de coleccionista, este es material de coleccionista y ya estamos en el 2012 y hay algunos miembros que están allá que aún están vivos, yo creo que en unos 10, 15 años que esta bandera no tenga un costo, pues, interesante, pero es un material, obviamente, invaluable y que ha llevado trabajo, obviamente, estar colocando la firma de cada uno de ellos. Veo aquí algo común, que es el pingüino. Pues fíjate que es un apodo aquí, un saludo para el guate Tomás, Tomás aquí. Fíjate que ese apodo es por mi nombre, el primer nombre es Will. Entonces este, no sé si vos te acordás, era el pájaro loco, salió un pingüino. Exacto, entonces me dijo, mirá, estaba viendo al pájaro loco y salió un pingüino. Ah, sí, se llama Will, igual a vos, me dijo. Y desde ahí, así de la puta. Entonces hay mucha mara que le pones. Interesante, no, pero independientemente de, cada quien tiene su apellido, igual la vi aquí, me dicen Frogman. Me dicen Rana, originalmente, pero decimos, está negro. Exacto, hasta de verde vino, así es para no perder la costumbre. Interesante, esto, realmente esto también me deja, es de los pocos que coleccionan, como también conozco gente que colecciona las entradas de los conceptos que ha ido, pero esto es algo también que tengo también, pero no hay ningún problema, como tal, ya sabes que las puertas de metal ya están abiertas para próximas visitas, igual, pero esto realmente es algo que ha llevado trabajo, para haberse esmerado en haber conseguido la tela y buscar el diseño y recibir la calidad de los autógrafos de cada uno, realmente ha sido algo, pues, una tarea, pues, interesante. Veo que ya no hay espacio también, no sé si vas a continuar con esta labor de seguir recolectando también, porque, quiera que no también, pienso que en algún momento está la iniciativa de decir, bueno, va a haber un concierto y yo tengo la bandera, ¿está en pie con vos seguir reclutando autógrafos de estos recuerdos? ¿O es así como que bueno, yo con esta bandera me quiso? No, mira, mientras se pueda, pues, vamos a seguir hasta donde ven la vida de... Vamos a seguir, si me prepara algún espacio, ya sé que antes, con marcado, ¿verdad? Bueno, platicamos ahora de los videos que acabamos de ver, y también del material, porque aquí tenemos que ver el material pendiente de Viernes Verde, Razones de Cambio y también el libro que hemos publicado. ¿Cuáles fueron los videos que vimos ahorita? Y comentanme de tu material. Lo que acabamos de ver es... ¿Por qué le traje el tapo? ¿Por qué le traje el tapo? ¿Por qué? Una banda que yo veía hace años, pues, pasó a ser Ricardo Andrá y los últimos capos de los discos, Estrés sacó dos discos más, uno que tiene cuatro canciones, es el beat, cuatro, contiene, es un demo, es un demo, tiene cuatro canciones, está Sombras, Hagamos Rock and Roll, ¿qué otra? Ya no sé qué hacer conmigo. Y está este disco, El Cadejo, que tiene diez canciones. Aquí está No Basta Esperar, Eres Tú, El Cadejo. Está el otro disco que se llama Autopirata, pero ese sí, no lo tengo. Que Autopirata es porque salió, hicieron ellos la grabación, y antes de que sacaran el disco a la venta, ya lo tenían Autopirata. Por eso le pusieron a Autopirata. Ya como Ricardo Andrá y los últimos adictos grabaron dos discos, está el primero que se llama Autopirata. A ese disco lo hicieron hace un par de años, celebrando los diez años. Fíjate que de ese disco salieron dos ediciones, y esta es la primera, salieron un diseño de una forma a color azul, y después sacaron este. Realmente esto es por lo mismo que Ricardo Andrá y lo mataron todo. Después sacaron este disco que es el de Autopirata. Realmente este disco lo tengo por conexión. Pasaron dos semanas y pronto encontró un trabajo y todo estaba bien. Y cuando murió, pues, se vino a aprovecharse de mi casa. Y tenemos un DAS que se llama Si aquí se pudiera vivir. Y narra un poco la vida del DAS, De ahí como fue los inicios, un poco de los tres, ya de todo lo que pasaron con los últimos adictos, anécdotas, vivencias, pregaderas de los mapas. Y el DAS, un DAS, acá los últimos momentos, que el DAS, ya que él está hablando por teléfono, con Ricardo, con nosotros. Con el tiempo se, se acabó el amor. Fíjate que, mira, hoy en día se tiene una gran ventaja con las redes sociales. Vos puedes buscar en, puedes buscar el perfil del DAS, darle un mensajito ahí, y darle el libro. Yo no entendió que todavía no existen. Interesante también porque, así fue como conocí aquí a Omar, que casualmente a mí me etiquetaron en, ¿cómo se llama? En la fotografía que publicaste, de la historia de Guatemala, la historia del rojo en Guatemala. Así es que ese video lo presentamos aquí, el trailer lo presentamos aquí, en el programa que tiene unos dos meses y medio. Pero que de igual manera, ahí fue donde tuve el chance de conocer, y cómo practicar también de todo este material. Ahora, para poderlo, entonces, para poderlo que me salte, más que este libro, sería que me salte directamente. Veo que también es autografiado también el libro.